Aquí me tienes mi Cristo Con tanto amor abrazado Te agradezco que mi vida Tú siempre me has ayudado Te pido por mis hermanos Líderes y gobernantes Que como seres humanos Sean los mejores amantes De inocuante tus plantas Aquí mi Padre adorado Digo con toda mi gente Cristo yo no te he olvidado Cristo yo no te he olvidado Gracias Señor por tu ciencia Por concederme venir Mientras tenga tu licencia Siempre estaré por aquí Quienes te habían olvidado Cristo de la expiración Ahora que te han reencontrado Te entregan su adoración En letanía de presente Aquí mi Padre adorado Digo con toda mi gente Cristo yo no te he olvidado Cristo yo no te he olvidado Cristo yo no te he olvidado Amador ¡Gracias por ver el video! Amador